Llegamos a las redes. El servicio de streaming Netflix sufrió este jueves una falla mundial ocasionando problemas para acceder desde varios países, incluido México. Los más afectados fueron Reino Unido, Países Bajos y Alemania. También causó problemas al momento de intentar cargar y reproducir contenidos desde todo tipo de dispositivos. La plataforma confirmó en sus redes que estaban trabajando para resolver el problema, que un par de horas después quedó resuelto. Estamos de regreso, lamentamos las molestias, tuiteó el área de servicio técnico de la empresa. Tal como lo han hecho en varias ciudades de la República, la Capilla Sixtina, o mejor dicho una réplica de ella, continúa su gira por el país. Sin embargo, en la ciudad de Puebla su instalación generó controversia al realizar su edificación en el atrio de la catedral, causando daños a la estructura y patrimonio histórico de 500 años. Hoy finalmente intervino el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que clausuró las obras por violar la Ley Federal sobre Monumentos Históricos. El proyecto de la réplica de la Capilla Sixtina en Puebla tuvo un costo de 16 millones de pesos. El tema fue tendencia nacional en redes. En el mundo salvaje no sobrevive el más grande o el más ágil, ni el más fuerte, sino el que tiene la mejor estrategia. Carritos Cámenos Carritos Carritos Armando Armando Un grupo de niños Se volvieron virales por jugar con una serpiente muerta como si fuera una cuerda para saltar Las reacciones al video están divididas Desde quienes se escandalizan hasta quienes lo toman con mucho humor No hay indicación de la fecha en que fue realizada la grabación Algunos indican que fue en Vietnam y otros que fue en la India Entre los comentarios graciosos aparecen Esto es una nueva forma de ablandar la carne antes de servirla O ya solo faltan las escaleras para jugar a serpientes y escaleras Otro usuario felicitó a los niños por reciclar ¿Y usted qué opina? Y hasta aquí nuestras destacadas de las redes Le invito a que siga con la información en Meganoticias